fabián aún se mantiene en estado delicado de salud a raíz de recibir la estocada que casi le cuesta la vida el mismo pidió a las autoridades judiciales aplicar todo el peso de la ley contra el responsable de este hecho un chamaco llamamos eso me salió de repente me tiró una puñalada para atacar cuando ya noche ahí bajando la pica esa bajadita y yo vivo ahí mismo un celular como que se llama eso es otro y puede contarnos entonces no me salió de repente me tiró Fue a ver cómo era, que me tiró, y una vez me tiró, yo me defendí y tiré un trompón, no sé si me lo pegué, y ahí mismo ella me tiró una puñalada. ¿Y no había entendido usted de viajar a los 6 personas? No, no. ¿O se lograste identificar? Sí, andaba con otro, el otro se me hondó cuando me dijo que yo caí, sí. NTN, Arismain de la Antigua.